Digamos que te toma 10 minutos de resolver un rompecabezas. ¿Cuánto tiempo te tomará si recibes constantes choques eléctricos en tus manos? Más, ¿verdad? Porque el dolor te distraería de la labor. Bueno, quizá no. Depende de cómo manejes el dolor. Algunas personas se distraen. Les toma más tiempo hacer la tarea que hacen regular. Otras usan la tarea para distraerse del dolor y esas personas realmente hacen la tarea más rápido y mejor cuando tienen dolor que cuando no lo tienen. Otras pueden mandar a vagar su mente para distraerse del dolor. ¿Cómo es posible que diferentes personas sometidas al mismo estímulo doloroso experimenten el dolor tan diferentemente? ¿Y por qué importa eso? Primero, ¿qué es el dolor? El dolor es una sensación y emoción no placentera. Asociada con un daño real o potencial de un tejido. El dolor se experimenta. Así que se mide mejor por lo que tú digas. El dolor tiene intensidad. Puedes describirlo en una escala de 0 sin dolor a 10, el máximo dolor imaginable. Pero el dolor también tiene carácter, como agudo, sordo, ardiente o mortificante. ¿Qué crea esa percepción de dolor exactamente? Cuando tienes dolor, unas células nerviosas especializadas en percibir el daño tisular, llamadas nocioceptores, disparan y mandan una señal por la médula y luego al cerebro. El procesamiento es hecho por unas células llamadas neuronas y glías. Esta es tu materia gris. Y las superautopistas cerebrales llevan información como estímulos eléctricos de un área a otra. Esta es tu materia blanca. La superautopista que lleva la información del dolor de la médula al cerebro es nuestra vía sensitiva que termina en el córtex, una parte del cerebro que decide qué hacer con la señal de dolor medular. Un sistema distinto de interconexión de células cerebrales llamado prominencia decide a qué ponerle atención. Dado que el dolor puede tener consecuencias graves, su señal activa inmediatamente la prominencia. Ahora prestas atención. El cerebro también responde al dolor y hace frente a sus señales. Las vías de dolor se activan para retirar tu mano de la estufa caliente, por caso. Pero la red de modulación también se activa liberando endorfinas y encefalinas, químicos que se liberan cuando tienes dolor o durante ejercicio extremo, produciendo el subidón de corredor. Este sistema químico ayuda a regular y reducir el dolor. Todas estas redes y vías trabajan juntas para crear la experiencia del dolor, para prevenir mayor daño tisular y ayudar a enfrentar el dolor. Este sistema es similar para todos, pero la sensibilidad y la eficacia de estos circuitos cerebrales determina qué tanto sientes y cómo afrontas el dolor. Es por esto que a algunas personas les duele más que a otras y algunas desarrollan dolor que no responde a tratamientos, mientras otras sí. La variación en la sensibilidad no es muy diferente a otras clases de variación en respuesta a otros estímulos. Algunas personas aman las montañas rusas, pero otras sufren fuertes mareos. ¿Por qué es importante esa variación en los circuitos cerebrales? Hay muchos tratamientos para el dolor enfocados a distintos sistemas. Para el dolor moderado, los medicamentos de venta libre actúan donde el dolor comienza. Otros analgésicos más fuertes y los anestésicos reducen la actividad de los circuitos de sensación dolorosa o potenciando nuestro sistema de atenuación o endorfinas. Algunas personas enfrentan el dolor con métodos que incluyen distracción, relajación, meditación, yoga o estrategias que se pueden enseñar como la terapia cognitivo-conductual. Para quienes sufren de dolor crónico severo, que no pasa meses después de que la lesión se haya curado, ninguna de esas terapias regulares funciona. Tradicionalmente, la ciencia ha usado grandes grupos para evaluar los tratamientos y determinar cuál ayuda a la mayoría de los pacientes. Pero esto deja a un lado a quienes no se benefician del tratamiento o que experimentan efectos secundarios. Ahora, nuevos tratamientos que estimulan o bloquean directamente ciertas redes sensitivas de atención o modulación se están desarrollando. Junto con formas de ajustarlas a los pacientes individuales con herramientas como las imágenes de resonancia magnética para rastrear las vías cerebrales. Saber cómo responde tu cerebro al dolor es clave para encontrar el mejor tratamiento para ti, la verdadera medicina personalizada. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.